Hola, hola, que tal amigos, bienvenidos a CompuFriends o en una vez más Pues la verdad, hoy les quiero enseñar a instalar el nuevo OctoPlus versión 1.9.4 Es la nueva versión de OctoPlus, la cual la tengo ya crackeada, vale Yo ya la tengo instalada, pero esta es un OctoPlus de la versión anterior, vale No lo voy a desinstalar, el cual les voy a enseñar a como instalarla, listo Yo dejaré los links en descripción, vale Y bien amigos, entonces primero que todo, le damos clic derecho, le damos extraer aquí Que ese es el setup del programa, listo Le vamos a dar clic derecho al crack, que es CTM, y le damos extraer acá Listo Entonces vamos a, para la instalación, es muy importante instalarlo como administrador Entonces le damos clic derecho, ejecutar como administrador Escogemos el idioma que nosotros queramos En mi caso pues elegiré el español, le damos aceptar Esperamos a que nos salga la ventana Entonces, recuerden amigos, esta es la OctoPlus versión 1.9.4 Vale, esperamos Le damos siguiente Aceptamos los términos Le damos siguiente Agregamos, decimos que ya aceptamos los términos acá Entonces, en este caso, o sea, en mi caso Yo voy a quitar el GSM Server, listo ¿Por qué lo quito? Porque resulta que yo tengo instalado una versión anterior Entonces la quito Y la dejamos así, tal cual como está O sea, para los que quieren Para los que tienen una versión anterior Si no la quieren desinstalar, pues la dejan tal cual Vale, entonces Le damos siguiente 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 Dejamos tal como está Y crear un icono en el escritorio y un inicio rápido Listo Le damos siguiente Y siguiente Vale, esperamos a que se nos instale el programa Vale Entonces recuerden que instalamos en la ruta Program Files AutoPlus Samsung Vale Entonces Vamos de momento Vamos a copiar el crack De momento Le damos Control C O si quieren clic derecho Copiar Vale O cortar O como ustedes quieran Entonces recuerden que Simplemente es una demostración De como se instala Y como se ejecuta Y si nos funciona Y si nos funciona realmente Vale Pues Este programa es para usuarios experimentados Ya que Quieren Liberar Arreglar Cualquier cosa que lo que quieran hacer con el teléfono Vale Entonces de paso Les enseño este programa Vale Que es totalmente gratis No se cobra No se cobra nada Simplemente El agradecimiento El like Y la suscripción al canal Listo Muy importante No ejecutar el programa No lo ejecuten Más bien Debemos deshabilitarlo Vale Le damos finalizar Copiamos el crack Nos vamos a descolocar el C Program files Recuerdan donde lo había instalado Y buscamos el octopus Entonces octopus samsung Y le damos Control V chica Que es pegar Listo Una vez hemos copiado el programa Otra vez el procedimiento Clic derecho Ejecutar Como administrador Listo Lo ejecutamos Siempre que vayamos A ejecutar Este programa Dejemos inicializarlo Con este crack Vale Le damos start Y esperamos A que se nos abra La aplicación Vale Para los que quieran Crear un acceso directo Simplemente le dan Clic derecho Y le damos Enviar A escritorio Listo Creamos el acceso directo Para los que quieran Tenerlo en escritorio Vale Normalmente Para los que no quieran Estar dándole Clic derecho Ejecutar Como administrador Pues normalmente Lo que se suele hacer Es lo siguiente Clic derecho Propiedades Compatibilidad Y le damos Ejecutar Como administrador Para que no estemos Continuamente Clic derecho Ejecutar Clic derecho Como administrador Si me entienden Entonces En mi caso Pues Obviamente No me gusta Mal bien Lo ejecuto Normalmente Como administrador Yo solito Listo Entonces Les voy a Demostrar Que es La versión 1.9.4 Y todas Las características De todos Los modelos De celular Listo Ya en esta Versión Pues Nos agregó Una Que Que normalmente No tenía La versión Anterior Y era la GT I9505 Que es la S4 Si pues Creo yo Que ya pueden Liberar Pues Este teléfono Ya pueden Hacer La La que yo He hecho SM Si me preguntan Por las SM Acá en esta Versión Todavía no hay SM No No la han subido Vale Está la De los Samsung Acuérdense Que en la La versión Anterior La de Samsung Broadcom No funcionaba Y acá Ya no los Agrega O sea Hay mucho más Funcionalidades Que la anterior Y bien amigos Pues Espero que Leen un like Al video Y Suscribanse Al canal Porque vamos Con mucho más Cosas Mucho mejores Vale Bien amigos Eso es todo Y que la paséis bien Vale Hasta la próxima Gracias